Hola gente, Fernando con otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de un tema muy popular, lo cual me llama la atención porque es una de estas cosas de detalles en cuanto a lo que son cuchillos y armas blancas. Es el tema de las acanaladuras o sangraderas, estas hendiduras que encontrás en muchos de los cuchillos. A ver, ¿cuál es la verdad de todo esto? Los mitos, las verdades dentro de los mitos que hay o las leyendas urbanas. Hace poco alguien me comentaba, no, eso es para que sea mucho más fuerte la hoja, Fernando. Cuando le hacen esto, que la hoja se vuelve tremendamente fuerte. Empecemos por lo más obvio y lo más... en el comienzo de lo que era forjar armas, cuchillos y ni hablar espadas ya con la cantidad de metal que se usaba. El principal problema que había era que no había mucho metal, era muy costoso, era escaso. Entonces había que buscar una manera de hacer una hoja alargada. Por ejemplo, queremos hacer una espada, una típica espada corta o alguna cosa de estas, que en su momento se hacía con un vaciado del metal. Y muchas de estas, para darle más robustez y más rigidez, todo lo contrario, le metían como un nervio alargado. Y he visto en un montón de museos en distintos países que cuando vos haces el corte de una de estas espadas cortas de bronce o alguno de estos metales, todo lo contrario, tiene como un espesor más grueso o algún material agregado justamente para que sea más rígida la espada. Porque si no se doblaban. Ahora, con el acero, empezás a ver que tenés más rigidez, pero el material se... Estás hablando de un material que es muy costoso de conseguir. Entonces la manera en la cual buscas maximizar el uso del material es con una acanaladura. En especial cuando estás haciendo una espada forjada. Esta misma, si yo hago el corte de lo que sería una espada y le pongo una acanaladura por acá a lo largo y hago el corte de esto, y hago el corte, voy a ver que probablemente sea una cosa más bien así. Entonces, ¿por qué es que hago esto? Ah, Fernando, eso es para aligerar la hoja, te va a decir un experto. Está bien, sí es para aligerar la hoja. No es tanto como para aligerar la hoja, sino para que la hoja sea lo suficientemente rígida y robusta, en especial con los impactos que va a recibir, usando la menor cantidad de material y desde ya tratando de tener la menor cantidad de peso posible, pero sin sacrificar la solidez de la hoja. Entonces, cuando hacen este tipo de cosas, que en su momento lo hacían por una cuestión intuitiva, no tenían la más pálida idea de lo que estaban haciendo. Se dan cuenta que a medida que yo alejaba, hoy se calcula matemáticamente, pero a medida que alejo este material, y tengo este material en este eje, y lo alejo de este otro eje, tengo X y lo alejo, tengo una mayor rigidez. Eso es lo que vos ves hoy en un perfil, por ejemplo, un perfil doble T. Si yo tengo un perfil doble T, y haces el cálculo de esto, te das cuenta que a medida que más alejas esta masa, más rígido y más solidez va a tener estructuralmente hablando. Pero si esto fuera completamente sólido, si esto fuera todo sólido, sería todavía más resistente. ¿Qué pasa? Que también pesaría mucho más, pero principalmente estaría gastando un montón más de material. Acá puedo hacer una o dos vigas doble T más, con todo este acero que estoy desperdiciando en estos costados. Ahora, si yo estoy hablando de un cuchillo de dimensión, incluso una espada corta quizás, que usando materiales modernos, quizás el tema de aligerarlo o no, no me influye tanto. Pero sí, es verdad que en una espada larga el tema del peso me va a importar, pero en esta época, en especial cuando se hacían forjando, estas eran técnicas que ya manejaban los fabricantes de las armas, las forjaban de esta manera a golpes, desplazaban el material para los costados y conseguían este tipo de acanalaguras. Entonces, ¿esto es por qué? Porque cuando pinchabas con la espada, entra el aire en la sangre y se muere, porque Fernando le entró las burbujas de aire y te morís. ¿Hay algo de eso o no? Es verdad, lo vamos a hablar en un minuto. Ahora, es interesante que hoy en día, cuando estás hablando de armas que no son tan pesadas, de cuchillos, que la verdad no tienen tanto peso, igual se sigue viendo el tema de la canaladura, la sangradera, en distintos cuchillos. Pero si vos te fijás, no es siempre todo igual. Por ejemplo, una bayoneta M9, sí la tiene. Fijate qué interesante esto. Esto es acero inoxidable. Pero una cosa que muchas veces menciono en los videos, el tema del acabado que tiene la hoja. Fijate cómo acá tiene unas manchitas de óxido. No sé si lo llegas a apreciar ahí. Tiene unas pequeñas manchitas de óxido en esta parte que no está tan bien terminada y no está tan bien pulida porque es más rugoso. Y acá se junta más suciedad, más humedad. Y es mucho más probable que se empiece a ir oxidando y picando como se ven esas pequeñas manchitas naranjas. En la superficie más lisa, no es el caso. Un pequeño detalle para que tengas en cuenta. Cuchillos grandes como el Buzzy Team Gemini Light Brigade. Un cuchillo bastante pesado. ¿Le sacan el metal por qué? Porque están ahorrando el tema del material. No, acá se desperdicia completamente. La técnica de construcción de estos cuchillos es por quitar acero. Lo cortan con láser y esto es más trabajo. Lo ponen para sacar. ¿Por qué es que lo sacan? Sí, para alivianar la hoja. ¿Tiene algún otro sentido? Sí, tiene otro sentido también. Y esto incluso en antigüedad se hacía. ¿Qué es el tema de la decoración? Algunos cuchillos quedan mejor con algunas líneas, con una más grande, una más chica, varias. Si vos ves algunos de los cuchillos más antiguos, había distintos diseños que se les hacía. Entonces tenía muchas veces una cuestión decorativa. Por más que en sus comienzos la acanaladura, en especial en armas más grandes, sin lugar a duras, era un tema de maximizar el uso del material, tener una hoja más larga y que no sea tan pesada. En sus comienzos, principalmente el tema de la escasez de material, gente, era muy costoso todo esto. Entonces había que sacarle el máximo provecho. Si vos mirás también algunos otros cuchillos, por ejemplo, este facón que tengo acá, facón de atahualpa, hoja atahualpa con una pequeña sangradera o acanaladura, si querés. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es muy pequeño. Esto no le va a sacar una cantidad importante de peso a la hoja. Es más, hay muchos facones de este tamaño, más cortos, más largos, que ni lo tienen. Miren, el caso de este muela Scorpion, este es un cuchillo de remate, ¿sí? Y tiene, mirá, mínimo. ¿Esto qué es? ¿Por alivianar el peso? Obviamente que no. ¿Puede ser una cuestión decorativa? Puede ser que en el momento del diseño de la hoja digan, sí, la verdad que queda bien, me gusta. Ahora, ¿tiene alguna finalidad práctica? También puede ser, la vamos a ver ahora en un momento. Si te fijás en cuchillos, por ejemplo, el Keibar, vos mirá lo mínimo que es esto. ¿Por qué vas a hacer algo tan, esto que era, alivianaba la hoja? Desde ya que esto no aliviana casi nada, esto es casi más trabajo lo que va. Probablemente tenían otra cuestión pensada acá. Y no era justamente alivianar la hoja por medio milímetro de hendidura que tiene. En cuchillos más, bueno, tengo mi cuchillo acá, el que hace Aitor Ferfall. No, la verdad que no me pareció, ni necesario, ni que tenía mucho sentido. Y te puedo explicar bien por qué. Es un cuchillo de remate, es un cuchillo... No, me gusta que tenga cierto peso, en especial en la parte delantera, porque para lo que quiero en un cuchillo de supervivencia, quiero que a pesar de no ser terriblemente largo, pueda machetear. A medida que le voy haciendo la hoja más liviana, pierdo potencia en el macheteo. Y el tema de cuando doy los golpes, cuanto más masa tengo acá, mejor. Obviamente no quiero el cuchillo demasiado pesado, pero no tiene sentido andar alivianando algo que quiero pesado. Y te puedo dar un ejemplo dentro de las mismas marcas como BASI, que son marcas que hacen cuchillos de muy buena calidad y son muy costosos, muy reconocidos. En este modelo lo vieron necesario, alivianan, porque es una hoja larga. Es el modelo también Team Gemini Light Brigade, que supuestamente es un poco más ligero. Entonces había que aligerar. Entonces tiene sentido este otro cuchillo de la misma marca. No, ¿por qué? Porque es un cuchillo más de supervivencia. Es un cuchillo más donde con el ancho de hoja que le ves y la probabilidad que lo quieras usar para esto que te decía antes, dar machetazos y golpear y usar casi como si fuera una pequeña hacha. Lo puedo ver tranquilamente. Y entonces no quiero alivianar la hoja. ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a ganar? Entonces hay momentos en los cuales tiene sentido alivianar y hay momentos en los cuales no lo tiene. Y también cuánto metal quitás o no. Mirá. El típico caso de la bayoneta. Una clásica bayoneta como esta. O mejor vamos a una más alargada como la que tengo acá. Una típica bayoneta donde lo que quiero es algo que no sea muy pesado. Obviamente. Que sea pesado mucho no me va a ayudar. Que sea lo suficientemente sólida y robusta desde ya. Entonces ahí es donde hablamos de los perfiles que explicaba al principio. El perfil doble T. La estructura donde alejas el material del eje y eso consigue que tenga una solidez mayor. Hay otro factor que yo no tengo ninguna duda que también viene en juego acá. Que es el tema del uso como arma. Y acá es donde mucha gente piensa que cuando vos lo usás la sangradera es para que sangre. Vamos por partes. Vamos por la más común que es esto se hace para que cuando vos lo usás lo clavas y sangra por el agujero que tiene acá. ¿Eso es verdad o no? De hecho eso es verdad. Eso no es un mito. No es una mentira. Y te puedo dar el perfecto ejemplo para verificar esto. Y probablemente ya lo sepas simplemente que no conectaste los dos. ¿Cuántas veces escuchaste que si sufriste un accidente. Si terminás con algún elemento clavado en el cuerpo. Un accidente de coche. Una rama que se te clavó. ¿Qué tenés que hacer? ¿Sacarlo? ¿Arrancarlo? ¿O ir directamente con eso sin quitarlo al médico? Obviamente el que sabe cómo actuar en una situación como esa. Conoce perfectamente que si te apuñalaron, te clavaron un cuchillo en una pelea. Si te clavó una rama, un pedazo de metal en un accidente de tráfico o lo que sea. No lo quitás. Lo dejás donde está y vas con eso clavado en el cuerpo como está al médico. Vos no lo sacás. Porque en el momento en el que lo sacás hay una muy buena chance de que te estés jugando la vida. Porque si eso cortó una arteria, empieza a sangrar de una manera que no lo podés parar, te movís desangrado. Si llegás al médico con eso sin quitarlo, hay una posibilidad de que eso lo quiten de manera menos peligrosa. Entonces, uno no quiere sacar. ¿Por qué es que uno no quiere sacar algo que tiene clavado en el cuerpo? Bueno, por este simple motivo. Cuando algo entra y atraviesa la piel, que es como si fuera una goma. Es muy elástico. Y la piel, en el momento en el que algo se clava, y esto es la gente que hace piercing, o sea, eso no es lo mío ni mucho menos, pero se cierra alrededor de lo que sea que se clavó. Entonces, si esto termina clavado, la piel se va, como si fuera una goma, se va a apretar y cerrar alrededor de ese objeto para que no sangres. Ahora, si yo intento cerrar alrededor de este glock que tengo acá, hay una buena chance de que si no lo saco, no empiece a sangrar de manera muy profusa. Ahora, si tenés clavado este facón y tiene un agujero que funciona como si fuera una canaleta para que no se pueda sellar herméticamente alrededor del metal, sí, definitivamente sí, dependiendo obviamente la parte específica del cuerpo donde fue clavado, esto va a salir más sangre. Ahora, eso es una diferencia terrible que, ay, porque tiene esto, va a sangrar. Ahora, puede que sí o puede que no. Te puedo decir que si justo es en un lugar donde hay una arteria principal, donde hay un caudal de sangre importante y justo tenés esto que coincide con esa arteria, sí, seguramente van a salir chorros de sangre por ese costado. Ahora, eso no es algo que uno calcula en una pelea ni nada por el estilo, pero puede llegar a darse y no tengo ninguna duda que en una época donde la gente se mataba exclusivamente unos a los otros con armas blancas, eso haya sido observado por más de uno. Entonces, no tengo duda de que además de alivianar la hoja, en especial en armas más largas, en cuchillos, en espadas más cortas, en dagas, alguien haya visto en algún momento, UPA, mirá, si hay una, ahí salía más sangre, le meto varias líneas a ver qué pasa y efectivamente va a evitar el sellado alrededor de la hoja. Además de eso está una cuestión del tema de la succión, de que cuando clavas un cuchillo que no tiene ese tipo de sangradera y lo querés sacar, no lo podés sacar porque no entra al aire. ¿Físicamente es posible que pase? Es posible que pase. De hecho, me pasó una vez que lo probé en un pedazo de carne que estaba preparando un asado, probé, clavé con un cuchillo de cocina, estos medios largos, clavé en un trozo de carne que estaba fresco con bastante sangre y cuando tiré así, hizo succión. Bueno, es una cuestión física bastante sencilla. En cualquier sopapa, cualquier objeto que haga succión contra algo y querés salir, si no entra aire, va a costar mucho quitarlo. Tiene que entrar aire para reemplazar ese volumen donde está quitando el acero. En general, lo que pasa es que con un más mínimo movimiento se filtra el aire por los costados y entra. Ahora, si hay mucha sangre, hay una posibilidad de que quede pegada a la hoja un poco. ¿Qué probable es eso? ¿Es eso muy poco probable? Concuerdo completamente. Me parece que ese es uno de los factores más mínimos y menos importantes en este tipo de discusión. Pero como poder ser, te puedo decir que sí. Puede llegar a darse. Físicamente es posible. Me parece mucho más probable el tema de que en un arma como esta, en un arma de remate, tenga un poco más importancia el tema de que si quiero sacar el cuchillo, lo pueda sacar y que entre ese aire y que no me haga esa succión. Y en especial en un cuchillo como este, este es un cuchillo para rematar a un animal. La idea es que lo clavas y le pinchas en el corazón. La idea es que vos te vas a quedar con el animal colgando y va a salir chorrito de sangre por acá, lo veo muy poco probable. Ahora, el tema de evitar el tema de la succión, probablemente me parece muy adecuado en el cuchillo muela que tengan esto. O sea, quizás lo hicieron por una cuestión decorativa, quizás lo hicieron por una cuestión de esto que estoy diciendo, que evitar, por más que sea poca la probabilidad, si lo clavaste al animal, un animal vivo, un animal con sangre circulándole por el cuerpo, la carne y la piel es muy elástica. Entonces no querés tener ninguna chance de que tengas ningún tipo de problema en sacar la hoja una vez que la clavaste. Por más que lo más probable es que con un poco de movimiento lateral entre aire por los costados y la saques sin problema. Simplemente evitas un posible inconveniente y por qué no hacerlo si estás diseñando un arma justamente para ese fin. Después está otra cosa más que hay que tener en cuenta con el tema de cuchillos que son principalmente hojas de bayoneta. Hojas como la que mostraba acá. ¿La bayoneta para qué se usa? ¿Para clavar? Sí, se usa para clavar. ¿En qué parte del cuerpo específicamente? Esto se usa para enganchar en la punta del fusil, clavar al enemigo en el medio del cuerpo de manera brutal y que esa persona sufra heridas importantísimas. Pero específicamente, ¿qué tipo de heridas estás hablando cuando tenés una bayoneta? Bueno, el tipo de herida específico que estás hablando es el siguiente. Yo tengo mi soldadito... A ver, lo pongo acá para que no se me... Tengo el soldado acá. Sí, lo estamos haciendo medio... Tengo un soldado acá. Viene otro con un fusil con una bayoneta en la punta. ¿Dónde lo va a clavar? Y lo más probable es que el blanco al cual se apunta en todo manual de entrenamiento que hay de bayoneta es clavar en el centro del pecho, en la caja toráxica. Y ahí es donde tenés un tema importante. Si esto lo vas a estar clavando en una parte de la caja toráxica, lo que vos querés es... Probablemente sea mucha cuestión de suerte que clave justo en un órgano vital, en el corazón, en la espina, en alguna parte donde inmediatamente causa una incapacidad. Lo que suele pasar cuando a alguien le terminan clavando una bayoneta en alguna parte del torso es que colapsan los pulmones. Te va a colapsar un pulmón. Si a vos te clavan algo como esto, te causan una herida con algo como esto clavado en el medio del cuerpo, lo primero que va a hacer es que cuando intentes inhalar, si tenés un agujero en el torso, va a entrar aire por ahí. ¿Qué es lo que va a ayudar a que entre todavía más aire, más rápido? Y ahí vamos de vuelta el tema de la canaladura o sangradera o como te guste llamarla. Esto va a hacer que no solamente pueda llegar a salir sangre, que en el uso de una bayoneta me parece muy discutir. Ahora, lo que no tengo ninguna duda que es mucho más importante para una bayoneta que en el momento en el que clava la bayoneta en el cuerpo del soldado enemigo que entre aire rápidamente dentro de esa cavidad. Vos imaginátelo por un segundo. Esto te clavaron de golpe en el cuerpo. Cuando haces ese... cuando inhalás de esa manera por... ¡Upa! Estoy jorobado. Cuando haces eso, al contrario de lo que pasa cada vez que lo haces cuando no tenés un agujero en el cuerpo, cuando no tenés un trozo de metal clavado, esto va a funcionar como algo que permite la entrada de aire. Y no es que entra aire en el sistema circulatorio del cuerpo y, Fernando, las burbujas de aire en la sangre, eso es lo que te mata. ¡No! Esto lo que hace es que colapse el pulmón más rápido. Cuando vos intentás respirar y tenés algo que permite la entrada de aire, como es esto, esto lo que hace es buscar que entre aire rápidamente en el cuerpo, más allá del tipo de construcción y el alivianar la bayoneta y ahorrar material y todo lo que hablaba antes. Esto ayuda muchísimo a que cuando haces eso, entra aire chiflando por acá dentro de la cavidad toráxica de la persona y aumenta la velocidad en la cual colapsa el pulmón y ese soldado, ese enemigo es inmediatamente incapacitado con esto clavado en el pecho. De hecho, va a tener mucha más chance de que todo esto que te estoy diciendo termine sucediendo gracias a esto que funciona como si fuera una pajita, un sorbete clavado en el cuerpo de la persona para facilitar la entrada de aire dentro de ese cuerpo y el colapso del pulmón, por ende, ¿sí? Al ocupar el aire, ese lugar donde el diafragma cuando intenta forzar la entrada de aire por las vías respiratorias, no pasa por las vías respiratorias, entra por el agujero que tenés en el cuerpo y el agujero que se mantiene abierto por esta bayoneta. Gente, espero haber aclarado un poco todos estos, bueno, un poco de mito, un poco de realidad, ¿a qué se debe todo esto? Como ves, muchas veces las cosas son más complejas de lo que parecen a simple vista y no es que hay simplemente una sola respuesta a la pregunta. Muchas veces es varios motivos por los cuales se terminan haciendo cosas y en especial cuando ves que se perdura durante literalmente miles de años. Son probablemente varios motivos que tenían para ir usando este tipo de técnica de construcción. Gente, si te interesa el tema de supervivencia y en especial si te interesa el tema de uso de armas blancas para defensa, eso lo tenés en Manual de Supervivencia Urbana, capítulos dedicados a armas de fuego, improvisación y obviamente el tema de uso de cuchillos para defenderte. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense y tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 Gracias!